Hola, estoy... ya es súper tarde para empezar a vloggear, son las 4 de la tarde más o menos y acabamos de terminar de grabar Greg y yo el video de preguntas y respuestas para mi canal en español y para mi canal en inglés, así que vayan a verlo, si no se han suscrito a mi canal en inglés les dejo abajo el link para que vayan a echarle un ojito hoy llegué de casa de mis hermanos, saben que estuve unos días por allá con mi familia durante el Thanksgiving porque me estaba sintiendo bastante mal, tuve que ir a la clínica, de hecho les grabé el story time y el story time se borró de mi teléfono, así que no hay story time, se los debo pero bueno, básicamente tuve que ir a la clínica por una infección en el estómago en todo caso, nada, ahorita íbamos a ir a Target porque mañana Greg va a comprar su arbolito con su roommate obviamente yo no puedo decorar acá como yo quisiera porque no es mi casa pero estoy demasiado emocionada por igual ir a Target y comprar a lo mejor una o dos cositas chiquitas que pueda poner en el arbolito o a lo mejor algo para mí para usar, no sé, voy a ver qué hay y también quería mostrarles un poco cómo está Target y probablemente siga vloggando mañana para mostrarles cómo es la compra de los arbolitos y todo eso porque acá ponen arbolitos naturales así que sí, mañana les mostraré qué tal eso, ¡ay! no les he dicho, oh my god, no les he dicho les iba a mostrar ese vlog, pero bueno, les cuento de una vez y después les muestro pedí mi cámara nueva, así que vamos a empezar a grabar con cámara de los vlogs y los videos van a tener muchísima mejor calidad, después me voy a comprar un micrófono probablemente ya en enero porque ya no me da más el presupuesto, pero estoy demasiado feliz llega el miércoles, hoy es sábado, así que bueno, ya les mostraré cuando me llegue y he pedido demasiados regalos de navidad, que también les quería hablar un poco de eso, de las cosas que he pedido por si necesitan ideas, hay cosas que están bastante cool, así que nada, les iré mostrando pero ahorita lo convencí, así que vamos a Target ¡Suscríbete! Ok, les cuento que Target era un desastre, había demasiada gente, sobre todo en la parte de navidad en serio estaba súper súper colapsado, entonces agarré dos cosas, las primeras cosas que vi y ya básicamente agarré papel de envolver, de envolver, que no se los voy a mostrar todavía y agarré literal todo el resto, es que sí, comida agarré una cajita de candy canes, que en verdad me encantan, pero a lo mejor puedo hacer como una foto Kuchi también para mi Instagram, y de resto literal comida, que sí, pan hawaiano unas frambuesas que me encantan, yo amo, amo las frambuesas demasiado agarré estos caramelitos, son como unos chocolates rellenos de caramelo y cubiertos en sal marina y a mí esa es una combinación que me gusta demasiado, entonces vamos a ver qué tal están estos y agarré unas Milano de doble chocolate, que no son de navidad, pero el empaque era navideño y estaban ahí y aproveché y las agarré, pero bueno, básicamente no compré nada ahorita voy a agarrar mi computadora y me voy a meter en Etsy a ver si consigo un adornito lindo porque sí quiero comprar un adorno y me gusta comprar aunque sea un adorno todos los años así que me voy a meter a ver qué tal y a ver si consigo algo, porque esto fue un poco fail ok, me metí en Etsy a ver qué adornos había y de verdad están todos bastante horribles a ver, no están todos horribles, pero yo quiero algo como especial y todos son como meh, meh, o sea, no entiendo mucho esto ¿qué es esto? o sea, no, no, no no, no, ¿qué es esto? no sé, esto está muy chimo o sea, ¿qué es esto? o sea, no, 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 Ok, esto es súper frustrante Déjenme echarles el cuento Ayer grabé clips Para seguir con este video O sea, lo que ustedes estarían viendo en este momento Técnicamente yo lo había grabado ayer Estoy grabando con mi cámara nueva Entonces tengo que agarrarle un poco el truco Pensé que si le conectaba esto O sea, como que los audífonos del iPhone Se iba a escuchar mejor Y en realidad acabo de pasar el audio Y se escucha espantoso No saben, o sea, se escucha súper 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 mal Entonces, o sea, ya pedí un micrófono Pero dije, bueno, mientras tanto Mientras me llega el micrófono Puedo usar los audífonos del iPhone Que es lo que uso para grabar mis videos con el iPhone Entonces debería funcionar No funciona Creo que aunque no se escucha perfecto Y no es el mejor audio del mundo Creo que se escucha mejor Como que con el micrófono de la cámara Que es lo que estoy haciendo ahorita Entonces vamos a ir probando Es cuestión de irme acostumbrando La calidad de la imagen La amo demasiado Díganme ustedes si notan la diferencia Me compré una Canon M50 Abajo les dejo el link Por si les da curiosidad En serio amo Me parece que el tamaño está perfecto Me parece que me encanta Que tiene los como que lentes intercambiables Pero de nuevo con el tema del audio Me tengo que acostumbrar Y el sábado Hoy es jueves El sábado me llega un micrófono que pedí Entonces vamos a ver qué tal Ok, estoy súper destruida Ayer estaba un poco más arreglada Pero bueno Esas cosas pasan Ayer terminé de comprar La gran gran mayoría De mis regalos de Navidad Entonces les quería contar un pelín de eso Porque estoy súper emocionada En realidad me faltan nada más Dos regalos Que son el de El papá de Greg Y el hermano de Greg Entonces acá en mi bullet journal Empecé hacer bullet journal Y como que No les quiero mostrar mucho Pero básicamente Esta es mi hoja de regalos No les muestro porque De nuevo Parte de mi familia Sí ve mis videos La mayoría no Pero bueno Obviamente tengo los regalos escritos acá Entonces tengo tres columnas No, cuatro columnas Una para hacer checks Si ya compré el regalo La segunda para el nombre de la persona La tercera para ideas De regalos Y la cuarta es el precio Entonces así llevo como un control De qué he comprado Ya tengo los regalos de mi papá Mi mamá La mamá de Greg La novia del hermano de Greg Mi sobrina Mis dos sobrinos del otro lado Como que los hijos de mi hermana Y Greg le tengo varias cosas Pero como que a mi hermana A mi cuñado Y a mi cuñada No les tengo regalo como tal Sino que les voy a hacer Como un regalito más pequeño Y una tarjeta Porque estamos En mi familia Estamos haciendo como que Solo, o sea Como Secret Santa Obviamente gente que no cuenta Como mis sobrinos Entonces bueno En todo caso No tengo que comprar regalos Para todo el mundo El ser justamente la idea Que no tenga que ser como que Regalos para todo el mundo Sino O sea que sea algo divertido Y ya Porque al final lo importante Ni siquiera es el regalo Entonces No les puedo decir que he comprado Sobre todo que si lo de mi mamá Porque Pues Yo no sé quién va a ver este video Mi mamá probablemente lo vea Pero por ejemplo A la mamá y la hermana de Greg Les compré unos accesorios Súper lindos Igual cuando estén paquetando todo Hago un video Y les muestro exactamente Qué compré Les compré unos accesorios De una página que se llama Mejuri Y yo he trabajado con ellos antes Y me encanta Mi sobrina no les puedo decir A mis sobrinos Les compré para cada uno De sus cuartos Como unos proyectores De luces LED De estos que te muestran Como la galaxia en el techo Creo que pueden divertirse un montón Con eso Ellos tienen 5 y 3 años Incluso dicen que para dormir Es bueno Entonces creo que No sé Me pareció una idea chévere Y para Greg Tengo un montón Como de regalos pequeños Pero todavía quiero O sea Tengo como 5 regalos pequeños Pero todavía quiero comprarle Como otra cosa Pero todavía no sé qué Le compré una franela Que estaba súper cool Que vi en Etsy Le compré un suéter Le compré un como Masajeador de cabezas Pero no esos que son palitos Sino como que es eléctrico A él le encanta todo lo que Tiene que ver con masajes Y relajación Y cosas así Entonces le compré eso Le compré como una cosa Para hacer cotufas En la casa Entonces sí estoy emocionada Ayer les mostré Incluso mi carrito de Amazon Pero ya hice la orden Entonces Bueno En fin Cosas que pasan Voy a intentar dejarles el clip Aquí para que vean Que de verdad Compré varias cositas Y les estaba mostrando ayer Pero obviamente Ya no les puedo mostrar Porque Perdí los clips Porque el sonido De verdad Es horrible Mi plan para este video Era que fuera como Mostrándoles tiendas de navidad Pero obviamente Eso no va a pasar Es complicado salir ahorita Yo estoy tratando de exponerme Y exponer a los demás Lo menos posible Entonces Digamos que los vlogs No están siendo tan estructurados Como yo quería Pero bueno Quería sentarme acá Y explicarles un poco Cómo está la situación Con los vlogs Porque los voy a hacer igual A ser más bien Como bueno Vamos a ver Qué puedo grabar Porque este año Obviamente es diferente Me hubiese encantado Salir de compras A mí me gusta ir a las tiendas Y comprar regalos Pero obviamente Este año Es súper complicado En fin Siento que estoy hablando mucho Pero sí los quería poner al día Ahorita me estaba pintando las uñas ¿Qué tal? ¿Qué les parece este color? A mí me parece que está cool Es como un verde Bien oscuro Me gusta ¿Qué opinan? Bueno Les estaba contando Que empecé a hacer Les voy a dejar las imágenes acá Empecé a hacer El 5-Minute Journal Ellos me lo mandaron de regalo Este video no está patrocinado Me dijeron básicamente Como que si lo disfrutas Ponlo Y en verdad lo he disfrutado mucho Empecé hace apenas 3 días Es básicamente un cuaderno Que te pregunta Las mismas preguntas Absolutamente todos los días Y tienes que responderlo En dos momentos del día Al principio del día Cuando te levantas Y antes de dormir Entonces eso crea un hábito De poner tu mente En positivo De pensar en las cosas Por las que estás agradecido De pensar en las cosas Que salieron bien en tu día Incluso cuando tienes un día horrible Que dices que sí Lo mejor de mi día Fue que me tomé un café No importa Ponlo Pero es pensar primero En lo positivo Y está súper súper chévere Abajo les voy a dejar la información Por si les interesa También lo tienen en español Entonces lo pueden pedir en español Y está súper súper cool En unos meses Como que cuando empiece a ver resultados Y que pueda tener una opinión más formada Les puedo mostrar un poquito más Cómo vamos Obviamente por Instagram Stories Seguro les estoy contando Lo quería desde hace mucho tiempo Porque Greg lo tiene Y me pareció una idea súper chévere Y no lo había comprado Y bueno Hablé con la marca Me lo mandaron Y estoy súper agradecida Porque es algo que creo que Te puede poner como Eso que te puede poner en la mente Cambiarte el switch A pensar primero en lo bueno Antes de andarte quejando por todo Lo cual me parece súper chévere Pero bueno Tengo cosas que hacer ahorita De nuevo Estaba pintándome mis uñitas Ay no sé Me gusta mucho el color Lo compré el otro día Y creo que Quería hacer que sí rojo Pero dije no Voy a hacer verde Porque nunca me pinto las uñas De colores así Es como verde Azulado No sé No sé si ahí puedan ver Bien Pero ese es el color Y la verdad Me gusta bastante Bastante Bueno sí Vamos a seguir con el día Probablemente Vlogué un poquito más Nada más Porque hoy tengo que editar Este video Para publicarlo mañana Así que Nada Aquí yo me instalé a hablar Lo siento Esta parte del vlog Va a ser demasiado larga Espero que me perdonen Pero necesitaba hacerles Un update Estamos buscando alguna película de navidad Va a escoger Greg Porque la vez pasada Yo escogí Y de verdad Tuve súper mal gusto Escogí unas películas súper random Y demasiado malas Al final ¿Cómo fue el nombre del movie Que acabamos de ver el otro día? Fue muy bien Bueno si encuentro el nombre Se los dejo abajo No sé A Christmas Wish Si le encuentro el nombre Se los dejo abajo Porque en realidad Es súper bonita Está en Amazon Prime Y es muy triste Pero es muy linda Entonces bueno Nada Ahorita es que quitarme los lentes Porque hacen mucho reflejo Me acabo de bañar Fuimos a caminar Caminamos como media hora Me bañé Me calenté Una sopa que hice hace dos días Sopa de auyama O sopa de calabaza Entonces bueno Nada Vamos a hacer eso Tenemos la chimenea prendida Vamos a ver nuestra peliculita de navidad Y ya A lo mejor le pido a Greg Que me haga galletas otra vez Porque me ha hecho galletas dos veces esta semana Y me encantan Pero es que no debería por mi estómago Todavía me duele un poco O sea hoy me duele Entonces bueno Vamos a ver Pero Ese es el plan de hoy Y vamos a ver Qué película escogemos Si es buena Se las dejo abajo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!